El cáncer de pulmón es la enfermedad neoplásica más mortal en América Latina. En los 12 países incluidos en el estudio, más de 60.000 personas mueren cada año por cáncer de pulmón, lo que representa el 12% de todas las muertes por cáncer. La unidad de inteligencia del Economist estima que los costos directos de esta enfermedad ascendieron a 823 millones de dólares en Brasil y a 1.350 millones de dólares en la región en 2016. Los costos indirectos también son significativos, 286 millones de dólares en toda la región en 2016. Nuestro estudio introduce el sistema de semáforo para la evaluación del cáncer de pulmón para América Latina, que evalúa los enfoques nacionales de política de salud y resultados en ocho categorías. Control de tabaco, acceso y diagnóstico precoz. Tratamiento, servicios no curativos, prevención no relacionada al tabaco, información y advocacy y calidad de los datos. El control del tabaquismo es un área de fortaleza relativa. Por ejemplo, todos los 12 países incluidos en el estudio, con la excepción de Argentina, ratificaron el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco, y la mayoría de los países alcanza el puntaje más alto posible con respecto al control del tabaquismo. Pero las políticas y medidas relacionadas a los riesgos no relacionados al tabaco, en particular el gas radón, la contaminación del aire y el arsénico en el agua potable, están mucho más rezagadas. Los diferentes niveles de acceso al cuidado de cáncer en el sector privado y público siguen siendo un problema. El cuidado de cáncer es normalmente mucho mejor en los hospitales privados, donde también es mucho más caro. Por ejemplo, en Brasil, el gasto per cápita de los pacientes de centros privados es siete veces mayor que en los públicos. El diagnóstico se hace demasiado tarde en América Latina. En Japón, el 58% de los pacientes de cáncer de pulmón recibe el diagnóstico en el estadio tercero o cuarto. En los países incluidos en nuestro estudio, esta cifra es mucho peor. En la mayoría asciende a casi el 85% y en México al 99%. El tratamiento del cáncer de pulmón varía ampliamente según el país. Algunos, como Uruguay y Argentina, tienen una cobertura más amplia, mientras que otros, especialmente Paraguay y Bolivia, brindan solo lo básico. Los retrasos en el tratamiento en el sector público pueden ser sustanciales. En un estudio para Argentina, el retraso entre diagnóstico y primera terapia en hospitales públicos se estimó a 71 días, comparados con 33 días en hospitales privados. Los países estudiados muestran deficiencias en cuanto a la atención que va más allá de la intervención curativa. Solo Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay tienen la capacidad de prestar cuidado paliativo. Mientras que solo Colombia y México tienen directrices que fomentan la rehabilitación pulmonar. La conciencia sobre el cáncer de pulmón es muy baja en la región. Cinco de los 12 países estudiados no realizaron campañas nacionales contra el tabaquismo en 2014 ni en 2016. La calidad de los registros basados sobre población está mejorando en América Latina, pero no existe ningún registro específico sobre el cáncer de pulmón en la región.